NECESITO UN HOMBRE CON SU EXPERIENCIA Busco hombres para hacer un trabajo. ¿Es difícil? Imposible. Necesitaré algunos más que nos ayuden. ¿Cuántos sois por ahora? Dejadme que os enseñe algo. Me parece que ese oso va vestido de persona. Están haciendo una amistad. Vaya panda de vagabundos. Dile a tu jefe que si quiere este pueblo, que venga a verme. ¿Por qué está aquí, librando la batalla de otros? Merecen recuperar su vida. ¡Vamos, dispara! Creo que el enterrador va a hacer el negocio del siglo. Me da que esto no acabará bien. ¡Tenéis que odiar a lo que disparáis! ¿Cuántos hombres dices? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.